Welcome to rock and roll, esto se llama reggae rockeao, oye Tú eres la magona, que te gusta la pistola, gozadona es la que usadona En la disco matadona, en tu zona gozadona, más que a tu rola, rola Y tu feeling claro, esto se llama reggae rockeao, estoy apendeao Me siento motivao, super activao, ten cuidado tú y salte de lao Ando fuerte, no estoy apendeao Gozadona reggae rockeao, gozadona reggae rockeao Gozadona reggae rockeao, gozadona reggae rockeao Al carete vas a chockearla Ahhhh Estamos yolo, caro, 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 caro ¡Vamos, Mario Loco, Mario Loco,neo Loco! ¡Adios, Mario Loco! Sacude, sacude Compone tr nossas actually Sacude, sacude Okay now hey it rock out, okay now hey ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.